Radio TV Digital Mágica Y aquí nos encontramos a los patriotas, patriotas yaracuyanos. Ahora nos toca que nos mande un mensaje a toda esa militancia, nuestro camarada, rodilla en tierra, Braulio Álvarez. Braulio, ese mensaje a todos esos camaradas, rodilla en tierra, a todos esos patriotas que están caminando por la calle a ciento patria. Ah bueno, con mucha fuerza y coraje en estos tiempos bicentenario de minerales, Seixquiel Zamora, para los hombres y mujeres de este nuestro estado yaracuy y de Venezuela, a este espacio de encuentro, de unidad y de integración, de lucha antiimperialista y de lucha por la emancipación y la libertad de Venezuela. ¿Ese mensaje para el encuentro que todos los militantes tenemos que tener en el Congreso de la Patria? Bueno, mira, a nosotros se nos ha encomendado una orientación política del encuentro de hombres y mujeres de la propuesta revolucionaria originaria del árbol de la tierra de Isis, de Simón Bolívar, de Simón Bolívar y de Minerales aquí en Zamora. Estamos hablando que en este encuentro hemos propuesto la alianza con los partidos políticos que integran el gran bloque bolivariano con las diferentes fuerzas campesinas, el movimiento de Irajara Insurgente, la CALE, el frente de Seixquiel Zamora, la coordinadora revolucionaria Bolívar y Zamora, el movimiento campesino fronterizo, estamos hablando del movimiento zamorano centro-occidental. Bueno, y que de esta manera lo estamos haciendo con propuestas muy concretas. Uno, el plan de desarrollo económico productivo, la defensa de los logros políticos que hemos obtenido a través del proceso constituyente y otro elemento muy importante es el de desarrollar la conciencia de orden ideológico propositivo de lo que debe ser la posición nuestra frente a la fuerza de la derecha, frente al fascismo y frente a cualquiera situación de injerencia o invasión que se produzca hacia Venezuela. Hacia allá estamos trabajando, hemos participado de varios encuentros, hay una alianza a nivel nacional que se está proponiendo extraordinaria y en esa visión de inyección andamos con un grupo de hombres, de mujeres venezolanos y venezolanas. ¿En resistencia? Firme en resistencia. Gracias camarada, rodilla en tierra. Radio TV Digital, Mágica, Mágica. La Voz Poder de las Comunidades En nombre del Sistema Matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades